Hola amiguitos, quiero compartir otro video más con ustedes de los materiales que encuentro gratuitos en la biblioteca pública. Bueno, encuentro diversos materiales donde enseñan valores morales o biblia, ciencias, más ciencias y lenguaje. Bueno, este es el mío, pero voy a hablar rapidamente de cada uno de ellos. Hay una serie en la biblioteca pública que es puesta por la compañía que se llama Nest. Aquí lo pueden ver, Nest, déjenme ver, Complete Learning System. Nest es una compañía que ha puesto la serie de la biblia por cartoons. Las diversas series de la biblia lo pueden ver en internet en diversas partes, pero vamos a la biblioteca por diversas cosas. Y esto me lo comportió una amiguita muy querida, Dalila, a la cual le agradezco que ella miraba toda esta serie. Me dijo, Karen, mira esto. Y me quedé fascinada. Las historias son cortas, hay en el idioma inglés y español. Mi niño siempre me pide que le ponga en español. Muchas de las cosas lo hacemos en inglés. En nuestra casa hablamos español, es nuestra lengua nativa, pero le enseño a mi hijo en inglés. Y así es que esto le fascina porque viene en inglés y en español. Así es que le encantó. Este es de Salomón, ya vimos de Salomón. Abraham y Isaac. Este es de Elías. Y este es de Daniel. De verdad, las historias son hermosas. Es toda la colección. La biblioteca tiene la colección completa. Y me siento feliz porque de esta manera puede complementar con las historias. Y le estoy hablando de Salomón en ese día. Pues complemento con el video. Y podemos comparar muchas cosas que vemos aquí. Y agregar y hablar acerca de lo que hemos visto. Así es que este es un complemento para su clase de Biblia. Que lo hacemos todos los días sin fallar. Podemos fallar en otras cosas, pero la clase de Biblia o el culto familiar en la mañana y antes de dormir es algo que no nos puede faltar en nuestro hogar. Y se los recomiendo. Es algo que unifica a la familia, que fortalece la mente de nuestros hijos y ayuda a crecerlo, ayuda a que ellos se desarrollen más espiritualmente. Que es una inteligencia, la inteligencia espiritual. Que es muy importante también en el desarrollo. Que complementa a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque hay inteligencia verbal, inteligencia de matemáticas. Pero también una inteligencia espiritual. Que es como saber amar, respetar a nuestros padres, amar a Dios. Y escuchar también la voz de Dios, ¿verdad? Es otro tipo de inteligencia que lo considero yo la más importante de todas, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que encontramos que se los recomiendo grandemente es este video de aquí. Es hermoso de principio a fin. Se llama The Fascinating World of Insects. Es el mundo fascinante de los insectos. Este es una serie de videos, pero a Jean-Pierre le encanta y a mí también. Y les voy a decir por qué. Tiene una serie de preguntas y respuestas. Está hecho como para niños pequeños. También yo soy grande, adulta y de verdad este me fascinó. Me quedé cautivada de principio a fin. Las fotos son vivaces. Es hermoso, hermoso. Es apropiado para todas las edades. Y se ven los insectos reales. Nada, no tiene nada de cartoon que yo recuerde, ni comiquitas. Pero es bello, bello, bello. Y es muy lindo. No está en español, pero es bello. Se los recomiendo. Es una manera divertida. Ya la hemos visto como no sé cuántas veces, tres veces creo, porque a Jean-Pierre le encantó. Le encantó. Así que se los recomiendo. Es The Fascinating World of Insects. Y tiene toda una colección. No veo aquí todos los otros, pero hay The Fascinating World of Mammals, de los mamíferos. El mundo fascinante de los reptiles. Y el mundo fascinante de las aves. Así que, ups. Si alguna vez tengo mucho dinero, pues voy a comprar toda la colección. Mientras tanto, la voy a utilizar de la biblioteca pública. Así es que es bello, bello, bello. Se los recomiendo grandemente. Lo otro que les quiero recomendar es este otro video. Animal Life for Children, All About Mammals. Todo acerca de los mamíferos. Y este, for Children, All About Reptiles. Tiene toda la serie de birds también. Tenemos al de birds, pero no sé dónde lo pusimos. Yo creo que estuvimos viendo eso hoy. Pero sí, son lindos y son animales reales. Creo que esta versión es un poco antigua. Esta es más nueva. Y se la ve. Es linda también, pero esta es más informativa. Yo la recomiendo. Esto está recomendado para niños de tercer a quinto año. Es bonito, pero hay partes que son un poquito más avanzadas. Pero sí se ven los animales en toda su plenitud. Es lindo también este de aquí. Pero necesitaba yo explicar algunas cositas. Y términos a Jean Pierre, ya que está en inglés. No hay en español, solo en inglés. Estos sí de la Biblia son en español e inglés por Nest. Así que se los recomiendo. Lo otro que le encantó a Jean Pierre, que es hecho por Decay, es esto. Pons and Rivers. Está lindo, lindo, lindo. Y es solo en inglés. Está bello. Aprendemos de los peces. Este es de los rivers, de los peces y todos los animalitos que viven ahí. Este todavía no lo hemos visto. Y lo saqué porque a Jean Pierre le fascinan las rocks, la arena, las rocas, los minerales y todo eso. Pues algo que está ahorita fascinado. Porque sabe que cuando las roquitas se disuelven, hacen arena. Y arena y roquitas es algo que le gusta jugar todo el tiempo. Así que hemos incrementado otros juegos en la arena que voy a compartir más adelante. Que lo compré en la tienda de segunda, que Jean Pierre está fascinado con eso. Así es que lo pienso compartir más adelante. Pero esto también le encantó a Jean Pierre. También sacamos tomas de la biblioteca. Siempre trato de sacar por lo menos uno. Él quiere sacar solo tomas. Pero bueno, yo como madre trato de guiarlo. Vamos a sacar esto, vamos a sacar aquello. Vamos a ver esto. Y estos son los que encontré. Se los recomiendo. Lo otro que encontré, que ustedes ya saben, que también lo dan en la televisión. Pero como no tenemos cable, ni miramos televisión. Así es que lo sacamos de la biblioteca. Y este es ¿Qué es un arcoiris? ¿Qué es un arcoiris? Y él va explicando acerca del arcoiris. Y hay otras series también aquí que hablan de otras cosas. Y a Jean Pierre le fascinó. Es bellísimo. Yo se los recomiendo. Sí, The Science Kit. Es hermoso, hermoso, hermoso. Está basado en cositas de ciencias que enseñan diversas cosas de ciencias a los niños de una manera divertida. Se los recomiendo que lo busquen. Y se encuentran gratuitos en la biblioteca pública. El otro DVD que quiero compartir con ustedes no es uno de la biblioteca pública. Me encantaría que tenga más DVDs de Leapfrog en la biblioteca pública. Pero esto lo encontré usado en un consignment store donde venden ropa, zapatos, juguetes y todo usado para niños. Pero lo encontré y estoy muy feliz porque este video lo estoy poniendo para Sofía. Jean Pierre sabe todas sus letritas. Pero Sofía es la que está aprendiéndolas. Se sabe algunas pero otras se confunde. Así que me gusta ponerle este video que habla acerca de este niño que está queriendo aprender las letritas. Y de verdad me encantó. De manera divertida y por canciones. Aprenden esto. También tengo otras cositas que le ayudan. Pero quiero compartir este video porque es un video educativo para niños pequeños. que están en proceso de aprender sus letras. Y es súper divertido. A Sofía le fascinó y a Jean Pierre también. Así que Jean Pierre lo mira también con Sofía. Y se lo trato de poner no todos los días pero dejando un día que otro se lo pongo a Sofía. Así es que este video deben de buscarlo. Se llama Letter Factory. Y de este video lo aprendí a una mamá que sigo que se llama My Smart Pants. My Little Smart Pants. Que ella fue quien lo mostró en un video. Y de verdad le estoy muy agradecida. Tiene muchas ideas y muchas cosas que ella comparte. Así es que se los recomiendo. Que miren su channel también. Y este video es súper. Bye bye. Que Dios la bendiga. Y si tienen algunos videos educativos que ustedes quieren compartir. Pues me hacen el favor y comparten. Y hasta pronto. Que mi Dios la bendiga. Bye bye.